¿Cuántas veces sacar a pasear a un cachorro? Te explico. Cuando es cachorro, debes pasearlo para que aprenda a orinar fuera e interactúe con personas y otras mascotas. Una vez que el cachorro recibe sus primeras vacunas, ya está listo para salir. Por eso antes de adoptar un cachorro, es clave tener tiempo para dedicarle, así como perseverancia para enseñarle. Cuando le enseñes a tu cachorro a orinar fuera, es posible que aún no pueda aguantar la orina y en algún momento lo haga dentro de casa. Esto es normal y lleva tiempo a acostumbrarse. Por eso es importante calcular la cantidad de tiempo que puede soportar antes de volver a orinar y anticipar sus necesidades. Según esto, también sabrás cuántas veces necesitas sacarlo a pasear. A medida que vaya creciendo, aprenderá a controlar sus necesidades. Quizás empieces por 6 a 7 salidas al día al exterior al principio y a medida que aprende a aguantar la orina, ir reduciendo el número de veces sin que suponga un problema para el cachorro. Como siempre, un placer y hasta el próximo video.